Que tenemos dos claves para dos fenómenos Let's go Vale, se acaba la canción Y le doy Sorteaco, chavales, dos Oscar, Gil, Calderón y Oriol Pascual Fenómenos, muchísimas, muchísimas gracias A todos por los likes Por compartir los vídeos y por estar aquí Lo único que tienes que hacer es estar suscrito, ¿vale? Estar en el directo, yo digo una palabra, la copias Mira, 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 mira Oscar Gil dice Pásame la Kay por Steam Bien, bien, así elegante, tío Es que si no, perdóname, Oscar, el hacerte El hacerte El hacerte entrar, ¿vale? Pero es que si no parece muy chanchullero, tío Parece muy chanchullero Ahí tienes tu Zag Kay, fenómeno Que no es él Bueno, pues se le ha pasado por Steam Y si no es él, pues bueno Pues denunciaré como denunció la otra vez el perfil Y no, no pasa nada Sí, pues no debe ser él Bueno, pues Es un troleo, no pasa nada Luego mandamos Es que esto es Hostia puta, hostia puta De verdad, de verdad, Adalberto Escuchadme un segundo Esperad, esperad porque os voy a compartir esto Porque esto, esto toca los cojones Captura de pantalla Os voy a compartir mi pantalla completa, ¿vale? Quiero que lo veáis El usuario que entra normalmente en el canal Como Adalberto, ¿vale? Porque aquí está su nombre Se ha puesto hoy Oscar Gil Y se ha puesto el perfil es privado Pero lo que no se ha dado cuenta Es que desde aquí Se ve los nombres que ha tenido anteriormente ¿Vale? Entonces El fenómeno El fenómeno Porque no tiene otro nombre Sí, nos ha troleado Nos ha troleado Le va a salir caro Porque Fenómeno Te voy a denunciar por suplantación de identidad Vale, voy a copiar el texto de lo que tenemos ahora mismo Voy a copiarlo Voy a pegarlo Se lo voy a mandar a Steam Igual que hice con el otro Y en 15 días tienes tu cuenta baneada Sin juegos Y toda la pasta que te hayas guardado Incluida La CD que te he mandado Se va a tomar por el culo ¿Vale? Eres un artista De verdad Me caías bien Entrabas por el canalete Y demás Y ya habíamos tenido nuestras conversaciones Y te saludaba y demás Pero me parece De ser poca persona No te voy a insultar Ni te voy a hacer nada Simplemente moralmente Y como persona No vales Nada ¿Vale? Artista Entonces para que te des cuenta Ahí queda retratado en el canal Y para que se entere todo el mundo Ahí está Para que se entere todo el mundo ¿Vale? Para cuando te vean por los directos Y demás Que se te caiga la cara de vergüenza Fenómeno Que por una CD Que hayas quedado Con ahora 42 personas En el directo Como cagancho Y todos los que lo vean ¿Vale? Pedrito Si estás viendo esto Te haces un clip Y me lo cuelgas en Twitter ¿Vale? Para que se vea Que el tío Adalberto Es un elegante Y que suplante la identidad De otras personas Por llevarse una puta CD Elegante Elegante Voy a sortear otra CD Que hay chavales